¿Qué es Grupo Tical? Grupo Tical es una empresa de capital 100% costarricense con más de 45 años en el mercado regional. Tenemos presencia desde México hasta Panamá y una oficina comercial en Miami. Nuestro giro de negocio es la logística. Damos soluciones integradas a nuestros clientes. Damos transporte de carga internacional, agencia de aduanas, almacén fiscal, almacén de depósito, transporte local y transporte intra Centroamérica. Dentro de los valores del Grupo Tical está la mejora continua y es este valor el que nos motiva a implementar el proyecto de energía solar. Tical tiene operaciones 24-7 y el costo de la energía representa aproximadamente el 50% del costo operativo. Y pues vimos en esta posibilidad del proyecto de energía solar, seleccionamos o buscamos diferentes proveedores. Pues seleccionamos a Inactiva por el gran respaldo que tenía y por las excelentes recomendaciones que nos dieron. Estamos muy satisfechos del proceso. Ya tenemos más de un año de haber concluido la fase 1 y hace seis meses se instaló la fase 2. El proyecto de paneles solares nos genera el 33% de la energía que consumimos. Dichosamente lo estamos haciendo con energías renovables. Y cuando llega el recibo de energía eléctrica, pues sí se ve la diferencia de lo que estamos consumiendo y pues eso es un gran impacto. Nosotros nos sentimos honrados de considerarnos héroes solares porque si de esa manera podemos contribuir a la meta del Estado costarricense de ser carbono neutral en el 2020, creemos que lo estamos aportando de una buena manera. Queremos motivar a los comercios, industrias y transnacionales para que también sean héroes solares.